¡Suscríbete al canal! Como Onyx desconfía de la gente, hicimos repeticiones de acercamientos hacia mí y manejo de la correa, nunca jalando hacia atrás, solo a la izquierda o a la derecha. También hicimos repeticiones de pasar por enfrente y de habituar a estar cerca de las personas sin reaccionar. Recomendé repeticiones de estos ejercicios durante la semana. Cuando regresé, ya había cambiado bastante. No ladraba, pero sí seguía dando vueltas sobre sí mismo y alrededor del carro. Con el tiempo, mejorará bastante. No pierdan la esperanza con su perro. Es cuestión de muchas repeticiones y darle confianza.